Google Earth ha presentado una sorprendente funcionalidad que permite presenciar la evolución de la Tierra a lo largo de cuatro décadas. Este nuevo TimeLax ha integrado 24 millones de fotos de satélite obtenidas desde 1984 hasta el 2020. En ella, los usuarios podrán desplazarse a cualquier lugar del planeta y ver el paso del tiempo. Observar los cambios sufridos por la Tierra en años específicos y realizar un tour guiado a más de 200 lugares. En esto se explica el impacto de la población humana y el calentamiento global. Este ambicioso proyecto requirió dos millones de horas de procesamiento para fusionar 20 petabytes de imágenes satelitales en una pieza de video de 4.4 terapixeles. Para obtener la exactitud histórica en los gráficos, Google contó con la colaboración de la NASA y los satélites del programa Copernicus de la Unión Europea, además del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Según Google Earth, este es el video más grande sobre nuestro planeta hasta la fecha y con el cual hace una invitación a la exploración y el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!